Porque la oponencia debía ser siempre protagonista y competitiva. Creo que hoy nosotros fuimos bastante protagonistas y muy competitivos. Y eso se debe principalmente a la convicción de los jugadores sobre lo que nosotros hemos empezado a plantear. Pero el agradecimiento mío y por lo tanto es hacia ellos porque hoy creo que duele, por supuesto que duele no ganar un partido así porque hicimos todo para ellos hasta tuvimos, tomamos riesgos que yo no quise parar porque siento que esa es la actitud que los jugadores deben de tener. Y el equipo arriesgó y bueno, al final creo que hizo ver que el nivel es un nivel que le tiene que alcanzar para competir. Bueno, y ahora ya está, ahora era muy importante para nosotros en ese retomar al grupo el ver lo que vimos hoy, ¿verdad? Y eso nos deja un contexto, pero que igualmente es una línea que te dieron que seguir de aquí en adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!